Él dio su diagnóstico de la circunstancia, el respeto a las decisiones individuales de cada uno de los gobernadores. Algunos como Guanajuato no lo van a hacer, tampoco Aguascalientes. Lo invitamos a que fuera a Guanajuato para conocer lo que estamos haciendo. Y en esto lo que tenemos que buscar son mecanismos alternativos, porque la salud no tiene partido y no tiene ideología. Yo también quisiera destacar la importancia de que este diálogo pueda tener consecuencias, que se haga de manera periódica, que establezcan agendas, lo que le corresponde al Congreso, lo suyo, y lo que podamos colaborar, lo podamos también atender de una manera complementaria. El país necesita resultados. Estamos a punto de llegar a la primera mitad de la legislatura, el primero de marzo, no estamos bajando el telón. Él también respetará las prioridades que los grupos parlamentarios vamos a promover. Hay un tema que seguramente tanto Verónica como Laura nos comentarán en la atención al tema de las mujeres, las niñas, los niños, los adolescentes. Hay aspectos muy importantes que también tendremos que trabajar, como la reglamentación de la reelección de los diputados federales, cuya circunstancia quedó pendiente, la prisión preventiva oficiosa del artículo 19, el tema de las remuneraciones con la instrucción que nos hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para varios de nosotros el tema de feminicidios también es muy relevante. Entonces... Entonces...